Música Para rescatarle, llevar su camino, y no le creyeron, y no le creyeron, subió puesto al monte, llevando una cruz, y no le creyeron. Que salva este hombre, parece el profeta, quizás este día, o el mismo Juan, mirar como habla, palabras tan sabias, levanta los dedos, y a los ciertos sanos, que salva este hombre, comer con los pobres, y a los pecadores, hermanos de amor, y no le creyeron, y no le creyeron, subió puesto al monte, llevando una cruz, y no le creyeron, subió puesto al monte, y no le creyeron. Música 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 Música